El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Les cuento que las jornadas de entrega de auxilios educativos de JFK Cooperativa Financiera finalizaron en la zona centro del país, pues en Bogotá la JFK también hace presencia. Ya regresamos. Quiero agradecerle a la cooperativa John F. Kennedy el poderle, pues habernos brindado su colaboración, su apoyo en el crédito que requeríamos. Estoy muy contenta por este auxilio educativo que nos han brindado el día de hoy. Claro que es muy gratificante para todos nosotros los beneficiarios el poder tener acceso a estos servicios que nos brinda la cooperativa hoy en día. Muchas gracias. Llevo un año, un año y un mes aproximadamente como asociado a la cooperativa y no les voy a negar, es una experiencia satisfactoria, por lo que soy honesto, no las entidades bancarias le niegan la oportunidad a aquellas personas que tienen ideas innovadoras, como me ocurrió en mi caso, por el solo hecho de ser joven y pues no tener una capacidad, digamos, por vía crediticia. Y afortunadamente llegué aquí a la cooperativa, confiaron, digamos, pues en mi idea, pues que yo la vi innovadora y todo. Y bueno, no me pusieron inconveniente, pasé los requisitos, todos los procedimientos obviamente que pues uno tiene que pasar. Y bueno, gracias Cooperativa John F. Kennedy por haberme dado la oportunidad de pertenecer a ustedes. Estoy feliz, lo voy a aprovechar en mis estudios y no, pues decirles a todos que muchísimas gracias, que bienvenidos y espero traer mucha gente de ahora en adelante. Agradezco aquí a la UNED que hay aquí el 20 de julio, que es muy buena atención para todos. En realidad estoy muy contento por el premio que me ha ganado, que esto es para mis hijos y que lo estoy estudiando. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de estar acá en esta cooperativa y estoy muy feliz por este cheque porque es un beneficio para mis hijos, para todo. Estoy muy complacido y muy agradecido de la cooperativa John F. Kennedy, no solo por este reconocimiento y este bono, sino por los beneficios que he obtenido a través de los cuatro años que llevo afiliado. He obtenido algunos beneficios, en especial créditos para que mis hijos cursen sus carreras universitarias, sino también para hacer mi especialización. Es un premio que me satisface, que me beneficia, no solamente a mí, sino a mis hijos. Hace tres años estoy afiliada a John F. Kennedy. En enero me llamaron para decirme que ha ganado un bono para estudiantes y la verdad es que no creía. Yo vine acá y no, hasta que no me dieran esto no creyeron. Estoy muy contento de verdad de estar en este momento, dándole las gracias a Dios primeramente por este premio que he tenido en esta tarde. Y es el primer premio. Y yo he traído aquí con unas tres, cuatro personas ya. Me ha gustado trabajar aquí con esta cooperativa, siempre lo he dicho. Y qué bueno es tener estos reconocimientos para nuestros hijos. Y es la primera vez que nos ganamos un premio. Y ahí estoy muy agradecida con John F. Kennedy, pues es una manera también de motivarlo a uno. Y pues pienso colaborar y traer más asociados aquí. Bueno, la atención ha sido muy excelente. Gracias John F. Kennedy porque pudo seguir estudiando. Así finalizamos las entregas de Auxilios Educativos 2016. Si usted aún no conoce a JFK, Cooperativa Financiera, pues acérquese, conozca todos sus productos, servicios y beneficios y prepárese para ser un feliz ganador. Descansen, buena noche. Gracias. 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 Gracias.